¡Señoras y señores! ¡Hay movimiento en la manga! Usted lo puede observar. Está por aparecer Huracán. Allí lo vemos a uno de los Dragojevich. Iván. Muchachos, escuchamos el coche. No hay nada más que hablar. ¿Dónde está el aliquio? A ver, no, no. Y nos vamos a ir contentos con el favor de adormir. Un día que nos vayamos bien. Dios me interesa, muchachos. Tengamos fe. Tengamos convicción. Que no se haga adormir. ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo! ¡Lo mejor para todo! ¡Vamos, vamos! Hay que tener fe, convicción, dijo el Pipa Cancedo. ¡Ganas! Hay que poner todo para salir de esta situación. Palabras de uno de los más experimentados en el plantel de Huracán. ¡Se viene Huracán! Ya está Huracán en la cancha. Uno de los protagonistas. El último partido de la novena fecha del campeonato de primera división en la República Argentina. ¡Qué pelo que tiene el vikingo! ¿Vicon? Me gusta la ropa de Huracán, ¿eh? El inventario. ¿Cómo se debe sentir Rodrigo Palacio? En una zona donde lo quieren tanto. Donde lo catapultaron a la fama, con su rendimiento, al fútbol grande. Las sensaciones que debe tener Rodrigo en este momento. No debe ser nada fácil, imagino. No, y además, después de todo el cariño que recibió de su llegada aquí. Lo aman aquí. Se tuvo que abstraer, obviamente, cuando llegaba a este estadio. Pero ahora defiende los colores de Boca. No, lógico, por eso digo. ¿Francipán está en el banco? Sí, señor. Entró Gonzalo Luz y jugó muy bien, ¿verdad? Lo recuerdo, lo vi desde Buenos Aires. El partido que se jugó viernes por la noche, así es. Que tiene una larga trayectoria en los equipos de ascenso. Claro. Y que le apareció esta oportunidad de jugar en un equipo de primera división. Sí. Es uno de los jugadores, junto con Nataliquio. Habría que buscarse alguno más, que ha jugado en tres categorías, ¿no? En la B Metropolitana, la B Nacional y Primera División. El Pato toma agua. Esquiave. Este es el Muli. Allí lo vemos a Neri Cardoso. Hola, Rodrigo. Calvo, el Pampa. Pará, 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 pará. Ya sale Boca, ya viene Boca. Todo listo para recibir a Boca. Pará, pará, pará. Hay que esperar a lo que palermo. Pará, 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 hay que esperar a lo que palermo. La última arenga, las últimas indicaciones. Seguramente recordar cuestiones tácticas. Dieguito Caña, el capitán. Ya viene Boca, ya está Boca en la cancha. Ya estamos todos. No falta nadie. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¿Qué pasa, Rodrigo? Las cosas que deben rondar por tu cabecita. Saludalo al chino, Fabri. ¡Hola, chino! Le hace que juega el pelo con la camisa, ¿no? Está muy bien vestido. Sí, sí, sí. Colón, Rodrigo. ¿Qué quiere decir? Una broma. No, está muy bien. Bueno, esperemos que salga un partido con goles. Lo primero que pide uno, ¿no? Más allá de que... A alguno le moleste que uno siempre diga que tiene un partido con goles. No entiendo. ¿Qué es lo más entretenido del fútbol? Las situaciones de peligro, los goles, ¿no? Uno espera que sea bien jugado, que haya situaciones de jerarquía. Por supuesto, atajadas espectaculares, golazos. Jugadores de que no hay capacidad de jugar. Claro. Pero los goles son lo más lindo del fútbol. Menos mal que Boca reconoció antes el estado del terreno. Estuvo de cambiar si los botones Schiavi. ¿Tapores altos? Sí, un poquito más altos que los que salió a la cancha. Se saludaron, se abrazaron Diego Caña y Leonel Gancedo, que fueron compañeros en esa inagotable cantera de jugadores que es la Asociación Atlética Argentino Junior. Y Palacio con la mayoría de los jugadores de Huracán. Se fue abrazando uno por uno. Está para todo. El chino Benítez, antes de comenzar el partido, está firmando autógrafos con la gente de la platea. ¿Qué pasa que Boca no viene todos los días acá, no? No, es verdad. Para la gente de Tres Arroyos es una fiesta. Pero digo el clima, no. Se perdió la chance de que viniera River, ¿no? Que jugó la última fecha del torneo anterior en Mar del Plata. En el banco de Huracán, ¿quiénes están? Junto al señor Luis Blanco. Lo Tartal, el arquero suplente número 24, con el 2 Daniel Gómez, con el 28 el colombiano Julio Rentería, con el 7 Paolo Franchi Pane y con el 9 Claudio García. La ovación que recibe el pato Abondanciere de los hinchas de Huracán. Impresionante. No nos olvidemos, es el arquero de la selección argentina, el pato Abondanciere. Un clima bárbaro tenemos. Entre ese arroyo Pitá, Daniel Pitá, que salga todo bien. Todo listo. En el banco de Boca, ¿quiénes están? Medrán, Matellán, Cassini, Donetti, Delgado. Bueno, cambiamos a Ormazabla por Delgado, ¿no? El Pipa se la va a tocar al pibe belga, a Vali Benoven, de origen belga. Pitazo de Jiménez, el Pipa para Vali Benoven. El toque hacia atrás, Dragojevic. Ya están jugando Huracán y Boca. Pablito Álvarez. Aparece el Pipa Gancedo. El Luis González. Hubo mano. Clarita de Diego Cañas. Tiro libre y es para Huracán en el arranque del partido. El Pipa, es Kiovi que la viene reventando. Acá está para Palacio, la ballena que alcanzó a tocarlo. Le cometió falta. Fuerte. Fuerte fue la ballena en la primera sobre Rodrigo. El pelotazo que viene sobre la derecha. Dominando Cañas. Viene para Palacio. Ya está en la marca Pablito la ballena. Amagando Rodrigo. Por adentro, por afuera. Se va a ir por afuera. No puede con él la ballena. Ya metió el centro para Palermo. Viene sacando como puede esa pelota a Malagueño. Le cayó al Gulli. Otro centro más para Palermo. Posición fuera de juego. Posición fuera de juego. No lo griten. Banderina arriba. Vos querés verla de nuevo, ¿no? Quiero verla de nuevo. 53 segundos de juego. No, está adelantado Palermo. Está adelantado. Correcto el asistente. ¿Quién es el asistente? Había levantado... Donetsk. José Donetsk. Había levantado la bandera cuando... Todavía no había conectado la pelota a Palermo. El delantero que tiene una enorme cantidad de goles en el fútbol argentino. Dulcich. Pablito Álvarez. Caña que va contra Gojevic. Ya la tocó Caña. Ya la recibe la ballena. Acá está el surdo. Jugador de River. La cambió para el Belga. Va Vary Benoven. A partir de ahora es Vary. Acá está Vary Benoven. La jugó Vary. Viene la pelota para el Ataliquio. Otra vez para Vary. Están Vary y Gulli. Está bien. Sí, señor. Sigue Vary Benoven. Ya sacó. Limpió el camino. Marcos Dragojevic. Que la viene pisando. Está habilitado Vary Benoven. Y está esperando Jeremías Calliano también el Vivi González. No fue bueno el centro sacando el pan para calvo. Se apuró Vary. La devolución por parte de Imoff. El que se la lleva es Caña. El que no puede ser Iván Dragojevic. Tampoco el Ataliquio. Va a llegar Imoff. Jugando el Vivi. Caña. Le ganó otra vez bien la posición. Sigue teniendo la pelota Huracán. Arrancaron con mucho ritmo los dos. En la devolución para sacar esa pelota el Pampa Calvo. Alcanzó Palermo. Imoff. Va Pablito Álvarez con Sede Mías Calliano. Que está en posición adelantada. Banderín arriba. No se da cuenta Jiménez. Está muy desparejo el campo de juego, ¿no? Sí, mucho verde, pero salta mucho la pelota. ¿Es de alto? Sí, sí, te decía. Bastante, bastante alto. Es una constante en este campo de juego. Gago. Ya jugó Fernandito. Llegó a destiempo. Marcos Dragojevic. El soldate de la amarilla ahí, ¿eh? Sí. Se va a recuperar el Gulli. Fue fuerte el golpe sobre Cardoso. No, Cardoso. ¿Tiene algún jugador con cuatro amarillas el equipo local? Los hermanos Marcos e Iván y también Cajiano. Te digo que era para tarjeta. Fue muy fuerte. Gago, caña. El Gulli amagando frente a Natalicio. Ganó Natalicio que no se comió la amague. Primería a Gago. La viene tocando nuevamente el Pampa Calvo. Gago, viene para el Gulli. El pelotazo para Rodrigo que se fue a la izquierda. Pasó Rodrigo. Falta desde atrás de Vani Benove. Si no se calman, muchachos. Sí. Exceso de vitaminas. ¿Tiene alguno con cuatro Boca? El Gulli y Morel. La próxima frente a Colón. Ok. Ahí lo saca Vani. Qué partido la semana que viene. No, Boca, Colón. Cómo viene agrandado Colón que ganó hoy 1 a 0. Se anima a Gago y también Valaria. No tengo a Gago cabeceando. Acomoda Neri Cardoso. A Palermo ni hablar. Y a Schiavi. Siempre está en la carpetita, en la planilla. El centro de Neri. Se lo tiene a Paulisto Álvarez. Todos fueron con el muñeco Schiavi. Sí, y alguno fue con Palermo. Por detrás de todo el mundo. Estuvieron a punto de hacerle penal al jugador de Boca. El cabezazo de Pablo Álvarez que se va desviado. Otra vez. Ah, no, es Palacio. Palacio. Mira, Álvarez estaba al lado. Mira vos. Las cosas que uno se da cuenta, ¿no? Bueno, Palacio ya hizo un gol de cabeza. Sí, claro. Lo que pasa estaba muy pegadito, casi al lado de Álvarez. Los Tártaro. Galliano que no puede. Gana el flaco Schiavi. Aparece Nataliquio. Levantando Gago. Arriba el Pampa Calvo que está cerrando. Nataliquio que localiza esa pelota. Jugando con Calliano. Bien por Morel. Va a girar el paraguayo. Ya lo tiene Neri Cardoso para tocar. Le va a ganar Calliano. Bien la posición. Aparece en escena Vanille Benoven. Lo van a encerrar entre Morel y Neri Cardoso. Le ganaron la pelota. La sacó Neri Cardoso. Marcos Dragojevic. Antes que Rodrigo Palacio. Le va a caer a Caña. Nataliquio. No picó a tiempo Calliano. Por eso le queda el pato. Es muy desordenado. Todavía no se han afirmado en el campo de juego ninguno de los dos equipos. ¿Empezó a hablar el chino? No, todavía no. El perterrico curador. Opa. ¿Luisito? No, todavía no había ninguna indicación. Brazos cruzados para el técnico Duracán. Palermo. Pegó en Palermo esa pelota. No pegó en Palermo. La sacó Marcos Dragojevic. Y pegó en Palermo. Cancedo va encima de Gabo. Fíjate. Acá está. Cardoso. Tocando de primera para Rodrigo Palacio. Lo anticipa bien Marcos Dragojevic. La pisa pero no puede Nataliquio. Se la lleva Rodrigo. Espera Palermo. Se la lleva Rodrigo. Espera Palermo. Se equivoca. Lo entrega. Va el Vivi González. Calliano por la izquierda. Calliano por la izquierda. Le va a ganar la espalda a Schiavi. Y va a buscar la devolución. Acá se frena Jeremías. Amagando Jeremías. Adquisito Jeremías. Se larga la pega. Sí. Muy rápido se desprendió de la pelota. Álvarez. Caña. Es muy rápido el Vivi González. Dominando y jugando Nataliquio. Y Moff. Mala entrega. Hay algunas imperfecciones en las entregas. Gago. Caña. Viene para el Gulli. En cara del Gulli. Nataliquio para quitar. Para completar Dragojevic. Para tenerla. Se la quiso llevar el Pipa a Gansedo. Le robaron justo. Va Gago. Busca la pared Gago. El Gulli. Lo tiene Neri. Lo está esperando a Palermo para la zurda. Y es muy zurda. El Neri Cardoso otra vez. Malagueño. La recupera Gago. Le viene cayendo la pelota al Vivi González. Tiene que armar juego Huracán de Tres Arroyos. Pero están todos muy atrás. Porque González se suma a la línea de mediocampistas. Es muy desordenado el partido. Sí, sí. Iván Dragojevic. Levantando y está habilitado. No, no está habilitado. Era González quien picaba por el sector izquierdo. A ver. No, está adelantado. Sí, está adelantado. Sí, claramente. Viene el asistente. Caña. Esquiabi. Estamos ya en siete minutos del primer tiempo. Es muy tempranito. No pido nada todavía. Están cero a cero. Huracán y Boca. Gago que juega. Rodrigo Palacio que quiere escapar a la marca de Malagueño. Viene en el cruce para quitar Vaní Benoven. Tranquilo. La sacó el belga. Tranquilo que se van a llegar. Morel. Yo creo que sí. Como viene la mano. Cardoso que toquetea con el Gulli. El Gulli que lo hace jugar a Calvo. A la marca va Vaní Benoven. Giró bien Calvo. Lo dejó desairado. Toca para el Gulli. Quiero ver dónde está Palermo. Quiero ver dónde se ubica Palacio. Mientras tanto sigue el Gulli. Forcejea con Nataliquio. La quiere bajar Palermo. Le va a ganar Imov. El jugador de Colón. Sacando Imov. La devuelve Caña. La tiene Palermo. Son muy inocentes en el fondo por ahora. Palermo. Le pegó a Lavallén. La saca Iván Dragojevic. Calliano. Hasta allí llega Caña para marcarlo. Marco Dragojevic. Neri Cardoso pasa a Palacio. Viene la última puntada para sacar esa pelota. Marco Dragojevic. Cojando para Malagueño que se fue arriba. El pipa Gancedo. Le va a llegar Vaní Benoven. Muy largo. Bueno, hay intenciones. Tanto de Boca como de la Can de jugar la pelota a ras del suelo. De manejarla bien. Le pide Gancedo a Vaní Benoven que no vaya tanto en cada pelota. Que se tranquilice. Sí, pero vos sabés. Sin embargo, el técnico le decía. O sea, cada vez que tus compañeros por la zona central tienen la pelota, vos picá que te den la pelota larga. Se tienen que poner de acuerdo entonces el capitán del equipo y el técnico. Ahora se tienen que adaptar para jugarla por abajo. No corre la pelota, ¿eh? Cardoso viene para el gol y falta de Nataliquio y Amarilla. Fue directamente al cuerpo. Y chance para Boca. Porque se produjo un error en la línea de medios de Huracán de Tres Arrullos. Todos se quedaron esperando que otro jugador buscara la pelota. Como Nataliquio se dio cuenta que se iba solo Julián Mimpietro. Lo tocó desde atrás. Y está bien amonestado. Ahí lo agarra. A veces traba libre al borde del área el jugador de Boca. Se hace un hueco. Que había intentado aprovechar el Bully. Huracán tendrá que no equivocarse en el fondo porque puede ser fatal. Bueno, está Palacio para pegarle de Chample. Y está también Schiavi. Pero Schiavi ya lo rajaron, me parece. Se fue Cardoso. Capaz que la tocan para Schiavi. Palo derecho de Dulcic. Allí le va a apuntar Palacio o Schiavi si se la tocan. Hace 24 partidos que Boca no convierte en un gol de tiro libre. Se lo hizo Alimpo Caña en la apertura. Pero estamos acá. Estamos cerquita de Bahía. Y fue Bahía. Está Palacio amagando. Puede haber toque para Schiavi. Le va a pegar Rodrigo directamente. Palo derecho de Dulcic. Algo le dijo a Schiavi. Muy descuidado el palo derecho. Va Rodrigo. Va Rodrigo. Pegó en la cabeza de Nataliquio. No le pudo dar rosca. No la pudo levantar. Está corriendo Bari Benove. Le ganó Morel. Pegó la pelota en Morel y es para Huracán finalmente. Con respecto a lo anterior, el recordado Domingo con los dos goles de Caña. Claro. Con el mismo arco. Calvo. El pato con Mancieri. Diez minutos ya. Nery Cardoso. Ya se ubica a Palacio por la izquierda. Ya viene el Gulli por el medio. Nery prefiere ubicarlo a Caña. Tocar con Caña. Viene para Schiavi porque lo estaba presionando el Vivi González. Corre mucho Huracán y presiona en todos lados. No hay que dejarlo pensar a Boca. Aparece la premisa de Luis Blanco. No hay laterales para Huracán. Pero además quiere el técnico de Huracán que su equipo no esté tan atrás. Boca juega con Colón. ¿Y Huracán? Juega con Gimnasia Grima La Plata. ¿Y en La Plata? Sí. No anda bien Calliano con la pelota. La regaló otra vez. Gago lo habilita. Rodrigo Palacio. Mano a mano. Puede ser terrible para Huracán. Se frena Rodrigo. La cambió para Caña. Bomba largo que me gusta. Caña. Se luce Dulcich. Estiro de esquina. Viste que me gustaba. Dieguito. Bomba. Bomba. ¿Sabés qué pasó? Que Dulcich estaba muy tapado. Tenía varios jugadores delante. Por eso se encuentra la pelota. Cuando pica. Da un par de pasos adelante y resuelve muy bien el arquero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Jugadores de Boca en el área esperando el servicio de Eric Cardoso. Palermo va al punto del penal. Hace de cortina Schiavi. Y malagueño antes. No la va a dejar salir Diego Caña. Al ser que le da indicaciones a Iván Dragoje. Para que lo toque a Eric Cardoso. La mete Gago en el área para que domine Dulcich. Este chico Dulcich debutó contra San Lorenzo. Con tanta mala fortuna que a los 27 minutos fue expulsado como último recurso. Este es el tiro de Caña. Y la muy buena respuesta del arquero. Lo tuvo que reemplazar Néstor Lotártaro. Para darle está lesionado. Ahora vuelve y juega. Intentará jugar su primer partido completo Dulcich en Primera División. Va ni Benove ni Morel. Parecía falta de Morel. A mí no me pareció. No, no. Se tiró. Se tiró. Se dio vuelta, Morel. Calvo. Rodrigo Palacio. Le cayó al Gulli. Si encuentra espacio de Boca puede ser fatal para Huracán. Se frena frente Iván Dragojevic. Sigue el Gulli. El toque para Rodrigo. Que solo Caña. Que solo Caña. Rodrigo. Golazo. Gol. 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 Golazo de Boca. Que misil, Rodrigo. Acá en tu casa. Le rompiste el arco a Dulcich. 12 minutos. Entre Sarroyos gana Boca con este pedazo de gol de Rodrigo Palacio. O no, Fabri. Ganaba Boca 1 a 0. Ahí está el toque del Gulli. No tiene marca en el medio Huracán de Tres Arroyos. Se acomoda antes de que lo alcance a cruzar Iván Dragojevic. Saca un derechazo tremendo al ángulo. Allá arriba. Espectacular. El bombazo de Palacio. Un jugador distinto que pide disculpas por esta jugada. Termina esta acción en un tiro de Cajiano que se va. Me queda la duda sobre la posición de Calvo. Ya la cobraron. Claro. El juez de línea había marcado el fuera de juego. Tiene problemas Huracán de Tres Arroyos cuando le juegan por detrás de la línea de volantes. Está adelantado Cajiano. Correcto por el asistente. Dijimos que no se equivoque. Puede ser terrible para Huracán. Tiene jugadores letales. Boca arriba. Palermo. Palacio. El Gulli que está muy encarador. Se le fue la pelota al Pampa Calvo. Es para Huracán. Tercer gol consecutivo de Palacio. Marcos Dragojevic. El pipa cansello para Vani Benomen. Caminando el pato a Bondansieri. Qué balazo sacó. Pero más que balazo, la precisión donde pone la pelota. Le pega fuerte, pero no fue un cañonazo de esos impresionantes. Lo sé. Aparece por cualquier lugar del ataque, Palacio. Un rato por la derecha, un rato por el medio. No tiene perfil. No tiene perfil, no tiene ningún problema. No se sabe si es derecho o zurdo. Con una facilidad engancha hacia adentro, hacia afuera. No hay demasiados jugadores en Argentina con esta característica. ¿Cuánto durará la Argentina, Palacio? Palacio quede mucho tiempo. El tiro libre para Boca. El encargado de las pelotas paradas, Nery Cardoso. Aparentemente en los primeros minutos ya ejecutó los córners y algunos tiros libres. Como este, por ejemplo. A la espera, Schiavi. Observemos a Palermo. Nery que levanta. Bien por Dulcich. Antes que todos, el arquero de Huracán. Uno de los Dragojevic. Marcos. El pelotazo para el Pipa Gansedo. Llegará primero Morel. Y no salió la pelota. Por eso la juega Bani Benoven. Marcos Dragojevic. De lateral a lateral. Viene Parimov. Viene abierto hasta el Vivi González en la izquierda. Prefiere cambiarla para Bani Benoven. Lo sobró a Calvo. Callao no está en el área. La adelantó mucho Bani Benoven. De cualquier manera le queda la pelota a él. Amagando. Quiere pasar. Si se empecina, pierde. Claro. Gaña. Y si no tiene ayuda, menos chance tiene. Boca puede construir un resultado muy importante. Nery Cardoso. Pablo Álvarez. Aparece y Moble. Cayó otra vez a Nery. Amo y Señor. Dueño de la pelota y del terreno. Boca. Que gana 1 a 0 con un golazo de Rodrigo Palermo. Que la empala. Vaigull. Y llegó justo Malagueño. Da demasiadas ventajas Huracán. Entre la zona media y la zona defensiva. La ballen que se vino a la derecha. Marcos Dragojevic. Dominando Jeremías Callao. La ballen que está en la derecha. Nataliquio. Mete el taco a la ballen. Bani Benoven. Pipa Cancedo. Toca bien ahora en este sector. Dominando a toda velocidad. Pipa se le quedó atrás. Nadie lo tocó. Es que la cancha no ayuda a que manejen la pelota los jugadores de buen pie. Claro. Por eso te decía que el césped está muy alto y se frena el balón. Sí. Calvo después de Gago. Me toca mucho la pelota de Gago hasta acá. No, no. Es que pasa muy rápidamente. Está marcado por Cancedo. Hay que bajar las expectativas con Fernando Gago. Darle tiempo para que se asiente en la primera de Boca. Es un muy buen jugador con un enorme futuro. Con un muy buen presente. Pero digo, siendo muy joven, seguramente entrará en alguna meseta en algún momento en su rendimiento. Y después sí llegará a su pico de buen juego. Ganó Gago. Yo creo que el propio Benítez es el que baja esas expectativas. Claro, está bien. Inteligentemente. Claro, hay que esperar. Pablo Álvarez jugando con Caña. Rodrigo Palacio está en la derecha. Ve en la pelota para Álvarez. Salió con mucha fuerza. Anticipando y ganando Pablito Lavallén. Caña que hace el lateral. Álvarez que recibe. Que lo busca Rodrigo Palacio. Ya está en la derecha con la marca de Lavallén. Qué bien que giró. Lo dejó fuera de foco. Tampoco puede con él Natalico. Se acomoda para la zurda. Bueno, la mandó Vaya Blanca. Compartimos la jugada. Palacio se acomoda. Mira el arco. Conoce la cancha de memoria. Y la pone junto a un ángulo. Allá arriba nada puede hacer Dulcic. La estirada del arquero lo hace más espectacular todavía el gol de Boca. Ahí está. Un golazo de Palacio. Jugando el FIFA va el Bibi González. Mira lo que está en el empate. El Bibi Calliano. Llegó justo Morel y es córner. Si no estaba el empate de Huracán. Justo el paraguas. Acá está. La corrida del Bibi. Reaccionó muy bien el defensor de Boca. Fue al suelo y ganó. El Bibi González para levantar. El Pato para sacarla. Palermo. Le cayó a Palacio. Quedó lesionado un jugador de Huracán. Y a Bondancini también. Ahora se reincorporá. No se dio cuenta Jiménez. A ver ahora. Calliano. Calliano. No se dio cuenta Jiménez. El Bibi. Se agarra a mi dispieto. Y se agarra al 8. A Caña lo agarra y va. Por el gesto que hacía Bondancini. Chocó con su hombro. No. Chocó con su propio compañero. Mirá vos. Calliano. Que está fuera de la cancha. Pero va a ingresar. Lo que pasa es que a Bondancini también chocan la jugada. Morel. Sale con el pampa calvo. Fue clarito lo de Luis Blanco. Decirle a Dragojevic. A Iván que se quede con Caña. Y a Natalico que se quede con el bull. Con el bull. Sí. Así es. Porque estamos jugando muy libre. Según el técnico por supuesto. Ani Benoven. Jugando. La dejó corta. No anda bien el Belga esta tarde. Hasta acá. La recupera calvo. Morel. Que la tira larga. Para que se las arregle. Martín Palermo. Que entró un poco en juego. Pero ya sabemos cómo es Martín. Amagando muy bien para sacar. Primero malagueño. Sí. Comió la maga. Gineri Cardoso. Me pareció falta de calvo sobre el pipa Cancedo. Dice que no Jiménez. Gago. Cardoso. Aparece Iván Dragojevic. Qué bien que la hizo. Mirálo allá solito el Vivi González. El toque viene para Calliano. La va a cruzar Calliano. ¡No! ¡Gol de Huracán! Apareció Jeremías. Cómo me engañaste Jeremías. Pensé que le ibas a cruzar. Buscó el primer palo. Y en 19 minutos ahora. Huracán y Boca. Están 1 a 1. Ya gasté 2. Este es el goleador de raza que tiene Huracán. 13 goles lleva en la temporada. El 50% de los tantos del equipo. Espera el momento justo Iván Dragojevic para darle la pelota. Y Calliano mete el derechazo. El pase perfecto, preciso. Calliano mete el derechazo. Entre Abondancieri y el poste. Claro, los libros, algún manual diría hay que cruzarla. Bueno, Calliano no hizo eso. La metió en el primer palo. Y por eso derrotó la buena intuición de Abondancieri. Y el desconsuelo del pato. El partido está como al comienzo. Huracán golpeó en un contraataque. Porque Boca estaba dominando la pelota. Cortó Iván en el medio. Y llegó 2 contra 2 para estampar el empate. Hay una amarilla. Así es. Para el Vivi González me parece. Puede ser. Puede ser. Ahora lo vamos a confirmar. Es el quinto tanto que convirtió Jeremías en el campeonato. Como decía Alejandro, yo pensé que le iba a cruzar. Me dio tiempo para decirlo y todo. Porque le dejó todo el palo, el otro palo. Por eso fue gol, porque la tiró al primer palo. Benítez se lo quiere comer a Cardoso. De una falla de Cardoso viene el gol de Huracán. Muchos de los goles que suceden en el mundo son fallas. Claro, pero aquí entregó en la mitad de la cancha malo un pase. Se lo quería comer Benítez. Acá Nery Cardoso. No hubo amarilla para el jugador de Huracán de Tres Arroyos. Estaba anotando el tanto, Jiménez. Bueno, el guli. Va el guli. Sigue el guli. La levanta para Cardoso. Antes Dulcich. Lo borramos entonces. Digo. Hizo todo lo que yo pensaba que no iba a ser Iván Dragó. No la cruzó para el Vivi González, que venía tocando Pito solo por la izquierda. Jugó con Calliano. Y Calliano, en lugar de cruzar, la buscó el primer palo. Vos sabés, Walter, que dio la sensación que le marcó el pase, que corrieron en diagonal. Porque iba a ir ahí la asistencia. Pero viste que el Vivi estaba tan solo por la izquierda. Sí, sí. Malagueño. El chino que lo viene, que lo está llamando Nery Cardoso. Le está refrescando algunas cositas, ¿no? Claro. Lo que te dije anteriormente, ¿no? Calvo. Nery. Gago, que la va a perder. Se agranda huracán con el epipa, Gansani con Calliano. Iván Ibenoven, que la va a buscar. demasiado largo. Son los casos en los que uno pretende que la cancha mide a 100 metros de ancho, ¿no? Para que el jugador llegue, pero no puede llegar. El partido se ha emparejado por un contraataque muy bien aprovechado por el cuadro local. Boca es claramente superior en el manejo de la pelota. Si digo, será un poco desordenado. Será un poco rápido el partido. Sí, pero ya tenemos dos goles, ¿vio? No, pero además es emotivo, ¿eh? Sí, claro. Hay situaciones. Nery Cardoso, buscándolo a Rodrigo Palacio. El centro para el Guli. Kevin Kela bajó el Guli. Se juega la Bili, gana de un sí. Entre todos los defensores de Huracán miraban. Claro, había picado muy bien habilitado William Impietro. Por muy poquito no pudo quedar mano a mano con Dulcich. Y Moff. Esquiabi para bajarla. Para tenerla a Gago. Para presionar y marcar el pipa. Por eso ya la largó para Pablito Álvarez, que hoy cumple años. Nery Cardoso que se vino al medio. Salti canta. Y mucha alegría la gente de Huracán después del gol de Calliano. Fernandito Gago se tomó su tiempo, hizo la pausa. Se la regaló a Imoff. El Bibi González. Dominando Roberto. La perdió Roberto con Pablo Álvarez. Insiste González. Insiste Álvarez. Se está trabando Iván Dragojevic. Bien por Álvarez. Para trabar y ganar. Caña para sacarla. Lavallén para devolver. Calliano que lo va a buscar con Morel. Bueno, anticipo del paraguayo. El Nery Cardoso. Calvo. Aparece Marcos Dragojevic. Le ganó muy bien a Rodrigo Palacio. Viene para Nataliquio. Apareció a falta desde atrás de Cardoso. Y eso también es para tarjeta. Miramos con la misma bala, digo. Lo toca abajo apenas, ¿no? Yo no sé si es para tarjeta amarilla, te digo la verdad. Desde atrás. Apenas. Está bien. Lo pisa. Más que... Malagueño que busca. El Vivi González que la va a bajar frente a la marca de Pavito Álvarez. Es muy rápido. Se frena. Lo tiene atrás. Y no. Parecía falta de Pablo Álvarez. Parecía que lo había agarrado el brazo, ¿no? Sí. Pero está a ver si no se estaban agarrando los dos, ¿no? Ahora le cobró mano a un jugador de Boca. Acá le doy la derecha a Jiménez porque está mucho más cerca. Sí. A Palacio le cobró mano. Sí. Palacio dice que no la toca. Bueno. El Vivi González está todavía recuperándose. La Valle lo busca a Calliano. Está habilitado a Calliano. No se animó a bajar. No. Qué descuido en el fondo. Sí. La salida rápida con Nery Cardoso. La velocidad de Nery. Veremos si puede Natalico que ya lo está cruzando. El toque que viene para Calvo. Se proyecta a Calvo. Pasó por detrás de él a toda velocidad. Palacio para esperarla. Se equivoca Calvo en la entrega. Marcos Dragojevic. Malagueño para reventarla. No quiso complicaciones. Morel tampoco para imitarlo. Caña. La baja. Caña. Hay muchos jugadores de Boca y Huracán en ese sector ahora. Por eso limpia el camino Nery. Juega para Esquiab. Se la deja a Gago. Tiene que ordenarse Boca en el medio. Pablito Álvarez. Esquiab. Tiene que ordenarse Boca en el medio. Aparece Nery. Malagueño para ganar. Dani Benoven. Se quiere proyectar malagueño. Prefiere meter el pelotazo para el Vivi González. Le ganó a Esquiab y le ganó a Álvarez. Se está llegando Cancedo. Pipa. Ahí adentro Cardoso. Fue buena la jugada de ataque. El pelotazo de Malagueño. El hombre de Huracán. González que es el mejor jugador del partido para mí hasta acá. Y ese remate de Cancedo que se va desviado. A las espaldas de Gago jugó Huracán en esta acción. González en un equipo y Palacio en el otro. Los dos delanteros. ¿Te acordás? Las chances de gol que tuvo González en el partido con Boca en la bombonera. Marcó el gol de Huracán que terminó perdiendo 2 a 1. Después de haberle dado un susto formidable al equipo. Que en aquel momento dirigía... Alzarda. Un chavo. Claro, pero... Y Blindisi. Blindisi. Ok. Los primeros 30 minutos el resultado debería haber sido 3-0 a favor de Huracán. Sí, increíble. Nelly Cardoso. Se equivoca en la entrega. Aparece Marcos Dragojevic. Que está haciendo un buen partido. La cambia para el Vivi González que está complicando con su habilidad y velocidad. El Vivi en algunos movimientos por la velocidad... Tiene cosas de Palacio, ¿no? Puede ser. De alguna... Llegaron a jugar juntos Palacio y González, ¿no? Sí, muy poco tiempo. En realidad lo reemplazó el Vivi González como titular. Qué bien que le gana Calleano la espalda a Schiavi. Está llegando el Pipa, ganciendo para acompañarlo. El Pipa, la empala para Calleano. Era para el otro lado, Pipa. Ahora, qué fuerza el de Calleano bancándose la marca de los agueros de Boca. Están jugando las espaldas de Gago. Y de Schiavi. Claro, Boca de todos modos descansa en el muy buen manejo de pelota que tienen sus jugadores. Mirá. Por ejemplo, a Cagago. A toda velocidad. Se va a frenar. La toca adentro para Palacio. ¡Duncic! Se ha chocado con la ballena. Walter, en el vídeo... ¡Uy cómo se equivocó Imoff! ¡Caña! ¡Gol! ¡Gol de Boca! 26 minutos. No se pueden equivocar con Boca. Porque Boca factura. El remate de Caña. Pegó en alguien. ¡Gana Boca! ¡2 a 1, 26 minutos! ¡Qué terrible error! Un error grotesco de Imoff. Solo, en el costado. Vamos a ver la jugada. Se la da Dulcic. No hay nadie de Boca. Al medio quiere hacer un pase de Imoff. El error que no comete un chico de 4 años. Jugando al fútbol infantil, ¿no? Empezando a jugar. El remate. La pelota rosa en la ballena. Y se mete por arriba de Dulcic. Pero es gol de Caña. Ese derechazo. Caña supo aprovechar. El error enorme. Un horror de Imoff. Los otros dos goles de Caña habían sido contra Lanús y ante Gimnasia Grima La Plata. ¡Usted está encabegado! No, no, no. Está habilitado Schiavi. Está habilitando un metro, por lo menos. Error de Rouco. Tocando el Gulli. Viene para Palermo. Hasta allí seguido la ballena. Le cayó la pelota a Caña. La va a abrir Caña. La viene recibiendo Rodrigo. En el mano a mano con Imoff. Acaba Rodrigo para buscar el centro. La cabeza de Palermo. Pega Imoff. Otra vez Rodrigo Palacio. La empaló muy bien para Neri Cardoso. La peina para el Gulli. Y viene sacando a Natalikio que está en la marca de Gulli. Como quiere Luis Blanco. El zurdazo de la Ballen. Para que vaya a buscar Calliano. Llegará primero Schiavi. Y sacó la foto a Bondanciel. Cuando parecía que el partido entraba en una medianía. En un juego equilibrado. Llegó este horror de Imoff. Y el gol de Caña. El oportunismo del veterano mediocampista. No lo puede creer Blanco. No, no lo puede creer nadie. Los plateístas nos miran y no entienden. Realmente. Son esos errores que te sacan del partido. Morel. Jugando Morel. Malagueño en la devolución. El Gulli que la viene bajando para Palermo. Y que también te sacan de la categoría. Por algo Huracán de 3 a 2 está último. Caña. Neri Cardoso. Rodrigo Palacio que va a la derecha. Va a la izquierda. Inquieto. Movedizo. Escurridizo. Rápido. Palermo que no llega. Ah, la Ballen que devuelve. Iván Dragojevic. La busca va a Neri Benove. Falta. Le cago. Lo había empujado antes. Le cayó a Neri Cardoso. Acá está Neri. Malagueño. La sale jugando Natalikiu. La tiene Iván Dragojevic. Llegará a los pies ahora del Bibi González. Cara a cara con Pabito Álvarez. Tocando para Iván Dragojevic. Pasó Dragojevic. Está Caña con él. Le ganó muy bien Gago. La posición y la pelota. Está amagando frente a Palacio que está en posición fuera de juego. El pelotazo de Malagueño. Vani Benovem para peinar. Morel para sacarla. Está ganando Boca en tres arroyos. O sea, el PIPA Gancedo viene para Calliano. Lucha Calliano. Pero no puede ante la marca. Firme. Sacando caña. Se equivocó con Neri Cardoso. Otra vez Malagueño. Un gol para el PIPA Gancedo. Quiso tocar de primera para la liberó. No pudo. Se dio cuenta Calde. Viene anticipando Malagueño a Rodrigo Palacio ahora. Después del gol de Boca, Benítez pidió no perder la concentración. Y a Cardoso que vaya para adentro para permitir la proyección de Calde. Si Blanco habla mucho en el banco de suplentes de la cancha, no te digo lo que indica Gancedo dentro de la cancha. Calvo. No llega Palermo. No la ha tocado el loco casi, pero... Y Moff que la tira larga para el Bibi González. Veremos si le puede ganar a Schiavi. Viene ganando el flaco por ahora. La cubre el flaco. La saca Schiavi con dificultad. La recupera el Bibi González. Que luchó para ganarla. Sin embargo, se equivoca. Pega en Gago. Sale Neri Cardoso. Guglen mi Pietro. Caña. Toquetea Boca. La proyección de Álvarez. Otra vez para Caña. A mitad de camino. Diciendo el loco al Bibi González. Guglen mi Pietro. Otra vez Caña. Neri Cardoso. Tiene espacio Boca. Neri que va a encarar. Si lo dejan, va. Cardoso que la pone adentro. Bien por la ballena. Han retrocedido un par de metros los mediocampistas de Huracán. Y por ese motivo ya Boca no llega tan simple. Pero presionando y manejando la pelota es mucho más el equipo de Benítez. Y Moff, el Bibi González. Tocando para Cancedo. Amagó Cancedo. La sacó muy bien de una sola. Bastante sucia allí. Iván Dragojevic. Buscándolo a Vani Benómez. Está muy cerca de él para recibir la pelota. Marcos Dragojevic. Se la va a jugar el belga. Le va a ganar a Calvo. Metió al centro. ¡Qué buen centro! Llegaba el pipa Cancedo. No pudo cabecear de lleno. Aparece Caña para sacar el peligro. Qué buen desborde, ¿no? ¡Ataca, ataca! Cardoso. Bien para llegar y sacar esa pelota. Marcos Dragojevic. Que se gana. Todos los aplausos. Palaguinho fue. Raspa que te raspan esa jugada. ¡Vamos! Bienvenido, venido, Rodrigo. Vamos, Cardoso. Metete adentro, Cardoso. ¿Los vitos de tizos del chino? Claro, para Cardoso. Que vaya para adentro para la proyección de Calvo. ¡Ey, Gulli! Escapando a la marca de Iván Dragojevic. No sabés que no lo entiendo bien eso. Si Cardoso juega por los costados, ¿no? ¿Para qué lo mete para adentro? Para que pique Calvo y lo se junte. Pero no es más importante Cardoso picando por ese lado. No, digo en algunas jugadas. Lo que pasa es que cuando tiene la pelota a boca quiere la salida por afuera, pero... Claro, pero con Cardoso. Bueno, no sé, es un gusto. Álvarez, Esquiabi. Otra vez para Pablito. La toca el Bibi González en el camino. Por eso saca la boca al lateral en 32 minutos. Entramos a jugar los últimos 13 de esta primera etapa. ¡Ahí no va, Gago! ¡Ahí no va! ¡Morrell! Calvo se desespera gritando el chino. Pasó el pampa, no pudo más. Ali Benove, la pone para el Gulli. ¡Qué bien Dulcich! Evitando lo que era el tercero. Tres pasos adelante y le tapó una pelota de gol impresionante. Fusilamiento del Gulli con ese zurdazo. ¿Quién apareció Palacio? Miren lo que hace. Apenas un taco, nada más. Pero claro, lo deja solo al Gulli. Que saca un buen remate fuerte a media altura. Responde el arquero. El taco desacomoda toda la defensa local. Y el arquero la saca al córner. En tres toques, Boca llega con contundencia. Nery Cardoso para levantarla. Marcos Dragojevic en el primer palo con la marca del Gulli. En mi Pietro. En la búsqueda ahora de Vani Benove. Está con el calvo. Lo desacomodó, lo cortó. Y ya sacudó con Morel. Ya la va a sacar Morel. ¿A quién le grita Blanco ahora? A todo el equipo. Para que salga casi a la mitad de la cancha. Que no defienda tan atrás. Lago, Rodrigo Palacio. Lo maltrata Marcos Dragojevic. Se pilló Marcos. Se pilló con el turno, con todo. Saludo grande para Miguel Franco que está en Cipolletti viendo el partido. También para Roberto Narváez allí en Alta Italia. En la provincia de La Pampa. Vemos la falta sobre Palacio. Caña. Morel. Esquiavi en posición defensiva. Toca y se tranquiliza Boca. Tendrá que ir a presionar Huracán bien arriba. Morel que mete el pelotazo para Palermo. Peina Lavallén. Ya saca Dulcich. Ya vaga Malagueño. Estos pelotazos frontales. No, no sirven. Morel, Caña. Llegó Imov. Pablito Álvarez. Le va a caer el otro Pablito, Lavallén. Imov. Ahí Imov. Qué partido tiene Imov, ¿no? Sí. Pablito Álvarez y su proyección para buscar con este centro a Palermo. Palacio. Llega primero Dulcich. Es que esa es la posición de Imov. Cerrate. Cerrate. Imov ha jugado partidos como lateral izquierdo en Colón. Qué bien que la bajó Calliano. Está solito el Bibi González. Va el Bibi. Surga. Derecha. Derecha. El Pato. Va el Bibi González. No tiene Calliano. No, no, no. Posición adelantada. Posición adelantada de Calliano. Bueno, habrá que verlo. ¿Qué querés que te diga? Levantó inmediatamente el banderín Claudio Rauco. Porque salmó un boluco en el área. Lo vamos a ver enseguida en un ratito. Vamos a compartir la jugada. Fueron varios rebotes. A ver, compartimos la jugada. Primero Gabriel González. El remate. El rechazo del arquero. Después el toque. Cuando patea, está adelantado Calliano. Cuando patea Vaníbenoven, Calliano está un paso adelante. Ahí, ¿eh? Acercó Rauco. Álvarez, caña. Después la vamos a ver con más detenimiento. A ver, amarilla para Lavallén. Lo camiseteó, lo volteó y le pegó a Palacio. Severo Jiménez con los jugadores de Huracán de Tres Arroyos. Muy severo. Y claro, bueno. Cuestión de camisetas, ¿no? Claro. No es la primera vez que pasa esto con Daniel Jiménez. Una distancia en este caso hay que darle la derecha al asistente, ¿no? Porque observó. El problema es el ímpetu de Cajiano. Cajiano avanza un paso más cuando Vaníbenoven empatea. Y ahí queda adelantado. Correcto, Rauco. Levantará Cardoso. Se mueve Esquiab y llega el gol. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Todos fueron con Palermo. Todos fueron con Esquiab y apareció Andrés Guglielmi-Pietro para atrás solito como perico por su casa. 36 minutos. Gana Boca a Huracán. 3 a 1. No lo digo, ¿eh? No, no lo diga. No lo digo. No, no lo diga. Yo quiero ver si no hubo falta de Guglielmi-Pietro a Malagueño. Vamos a verlo. ¡Gol! ¡Gol! No, no parece que haya falta. Se sacó de encima a Malagueño, Guglielmi-Pietro. Iban los dos manoteándose. Nadie lo marcó bien y llegó el gol. Porque Malagueño, en lugar de mirar la pelota, miró al jugador. No se dio cuenta que la pelota venía para ese lado. Boca liquida el partido para mi gusto. Pero, por supuesto que todavía falta, ¿no? El otro gol el Guglielmi se lo había convertido a Independiente. Yo lo único que digo es que no tengo nada ya. Gasté los cuatro. ¡Viene para Calleano el Pato! ¿Qué hago ahora? Menos mal que se guardó alguna noche, ¿no? Tenemos 30. 30 goles tenemos. ¡Uh! La gente comenta en la platea la suerte de Boca, ¿no? En este primer tiempo. Sí, porque el error de Imoff, el gol. A ver. Acá va Calleano, está marcando Esquiab y va Calleano. Llega Esquiab y antes esta vez. El error de Imoff que desemboca en el gol de Caña. El gol anulado por un paso de Calleano y a continuación el gol de Boca. No liga, Boca. No, no liga nada. Natalikio. El Bibi González. Calleo Maquen. Dele su lado Gago. Me parece un golpe en el pecho. Marcos Dragojevic. La viene tocando y recuperando Nery Cardoso. Palermo después del Gulli. Viene buscando la Palacio. Se te va, Rodrigo. Kevin Gleicio Malagueño. Se comió la manga Rodrigo Palacio. Con este resultado, Boca trepa los 17 puntos. Boca los 17. 17. A 3 de Rosario Central. Morel, Gago. Se prende la pelea. Perdón, 16 puntos. A 4 de Rosario Central. 16 puntos. A 3 de River. Y de Racing. Dulcich. Después del Bibi González ganando Pablito Álvarez. Devuelve him off. Aparece Morel para cerrar y jugar. Lo exige Esquiab y por eso arriba de él que es muy rápido. Que va el Bibi González. Falta de Esquiab y fue falta eso. Y está lejos del área, ¿no? No pasa nada. Pero chocan los dos, me parece. La potencia de Esquiab y... Vamos a ver la jugada. A ver. Es demasiado. ¿Lo ves? Chocan los hombros. Claro. La potencia de Esquiab y demasiado para el Bibi González. Compensa algún fallo equivocado Jiménez. Sí. Y lejos de la jugada también. Claro. Pero nada que ver. Chocaron los dos. No hubo tarjeta, ¿no? No. Gansedo para ejecutar. Se mueve y mofe. Está Malagueño en el segundo pan. ¡No! Sacó Esquiab y como podía. Le quedó Mani Benove. ¡No! Pero eso era el malagueño. Grueso error del chico Mani Benove, ¿no? Estil. Volvía saliendo Malagueño. Cometen algunos errores increíbles los jugadores de Huracán de Tres Arroba. Bueno, error de Calvo recién también. De todos modos, la defensa de Boca no está jugando nada bien. No, sobre todo no le gusta cómo está jugando Álvarez. Gansedo viene para el Bibi González amagando frente a Álvarez. Juega otra vez para el Pipa. Hace la pausa del Pipa. Metió el centro. Está Mani Benove. A ver si tenés el descuento. A ver si viene Mani Benove. Píguenle al arco, muchachos. Marco Dragójevic. El rebote y el pato que no puede evitar el tiro de esquina. Mirá algo que se es perdido. ¿Qué es lo que reclamaba Natalichio? Una mano. Acá vemos cómo claramente está adelantado Malagueño. Marcos Dragójevic. Le digo que podemos tener media docena de goles, ¿no? Acaba Marcos Dragójevic en el primer palo. La saca Martín Palermo. Todo Boca estaba defendiendo Nery Cardoso y Palacio. Ahora uno entiende el negociismo de la gente de Huracán, pero en todos los fallos discutibles acertaron los árbitros. Sí, sí, hasta acá sí. Mani Benove. Está Gago. ¿Por qué fue la pelota? Allí está el remate de Marcos Dragójevic. Las pelotas dan la mano de un jugador de Boca. El árbitro determina que no hay intención. Natalichio Iván Dragójevic le pegó en la espalda también en la cabeza al Gulli. Engancha muy bien ahora Marcos Dragójevic. De largo a Gulli. El toque viene para Vani Benovem. A ver el belga qué hace. Veremos si puede desbordarlo a Cardoso, que es tan rápido como él. Ganó Vani Benovem, sin embargo, pero aparece en escena para sacar la calva. Marcos Dragójevic. Le cayó la pelota a Gago. No se apura Gago. Se toma su tiempo. Lo viene buscando el Gulli. Llegará para devolver brillantemente Marcos Dragójevic. Para bajar la Vani Benovem. Está muy empecinado. Acelerado, ¿no? Está aceleradísimo. Empecinado, decía, en pasarlo a calvo siempre. Encararlo y encararlo y no toca. Gago, Palermo. Toca a Boca. A un toque. Caña viene para Palacio. Que solo está Palermo en el área. Acaba Rodrigo. Le ganó el Vivi González. El mejor jugador de su equipo, ¿no? Buena pared con Iván Dragójevic. El pelotazo para Calliano, que le está trayendo muchos dolores de cabeza a Schiavi. Llegó Schiavi. El lateral. No pasó nada. Le sacó la pelota. Sí. Calliano, que ya lo hizo. Recibiendo Iván Dragójevic. Tiene la pelota para el Vivi. Caminando el pato a Bondoncieri. Fue bueno el intento. Y el partido, más allá de las fallas. Es muy entretenido. ¿Vio? Pedíamos cuatro goles. Ya los tenemos en el primer tiempo. Muy atenta la gente que está en la platea de la cancha, ¿no? Los hinchas de Huracán de Tres Arroyos. Porque le siguen preguntando a Claudio Rouco cómo está la mamá, la hermana. La tira. Pero perdón, perdón, perdón. ¿Lavallén no está amonestado? Lavallén sí está amonestado. Y se tiene que ir. Ahí está la roja. Se lo agarró de la camiseta Palacio. Qué increíble lo de Lavallén, ¿no? Eh, mirá, mirá, mirá. Ahora digo, pero uno agarró de la camiseta Palacio. No, 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 pero Palacio se iba solo y Lavallén lo tomó de la camiseta. El error es de Lavallén, que es un jugador que tiene una gran experiencia y que no puede tomarlo de la camiseta Palacio en este tipo de acción. Estaba amonestado Lavallén. Bueno, no se entiende, te digo. Se terminó el partido. Y bueno, cometen todos los errores posibles para intentar explicarnos, sin decir, sin hablar, por qué están últimos los jugadores de la camiseta Palacio de Desarrollos. Está claro esto. Más allá del esfuerzo de otros, perfecto lo de Daniel Jiménez. No tiene nada que decir. ¿Qué le va a sacar la roja? A ver, no, no. Ya está, ya le sacó la roja. Ah, bueno, no lo había visto. Se tiene que ir Lavallén. Grueso error del ex jugador de River. Es la sexta expulsión de Lavallén en primera división. Nery Cardozo para el tiro libre. Palermo y Esquiab y siempre buscan en el área y hay que seguirlos a ellos, aunque ya facturó el Guli. Acá va Nery y Esquiab y Palermo. Entre los dos se lo comieron. ¡Vamos! Compartimos el tiro libre. Ahí va. Esquiab y gana la posición. Con Palermo. Se atropella entre los dos grandotes de Boca. Termina cabeceando a alguien con el hombro. Y la pelota se va afuera. A punto estuvo de marcar el cuarto gol Boca. Decíamos que Boca, a los 10 minutos del primer tiempo, dijimos que podía construir un resultado muy grande a su favor. Porque los errores de Huracán de Desarrollo son, más allá de su entusiasmo y sus ganas, ¿no? El pipa para Calliano. Esquiab y llegará a Barri Benove. Sí, son llamativos, digo, en algunos jugadores por lo mismo. Cardoso. Jugando frente a la marca del pipa Cancelo. Está Natalic y presionando frente al Guli. Llegó también Barri Benove. Por eso la revienta y la saca Calvo, que solo está Palacio. Recién ahora llega Malagueño. Bien por Malagueño. Punteando la pelota y ganando. Lo va a buscar a Calliano, que está habilitado. Y va Calliano y está Esquiab y... Muy bien Esquiab y... Muy bien. Es tiro de esquina. Levantará el Bibi González. Natalic en el punto del penal. También Busquimov. No se lo quiere perder el pipa Cancelo. Viene el segundo palo. Mezco penal sobre Cancelo. ¿De Calvo? Pregunto. Y vamos a verlo de nuevo, ¿no? Está marcando el descuento. Dos minutos. Dos minutos. ¿Quién es esta en el banco de Huracán, recordamos? A ver, veamos la jugada. Parecía que lo agarraba Calvo, ¿no? A ver, otra vez. No, se agarran los dos. No pasa nada. Ahora, con esta imagen, no sacamos la duda. No, no hubo que... Eso pregunté. Digamos que la gente está enardecida o enojada con Jiménez, pero en realidad errores elementales de algunos jugadores como Dimov y como Lavallén son los que inclinan más allá de la jerarquía individual, ¿no? Y técnica y colectiva de Boca muy superior al huracán de Tresarrey. Pero ¿sabés lo que reclama la gente, Alejandro? Que no mire con la misma bala sanciones, ¿no? Está bien, pero no hubo una acción igual a la de Lavallén, digamos, como para amonestar o expulsar a un jugador de Boca todavía. Guglielmi Pietro. El primer tiempo y está ganando Boca, tres a uno. Y Huracán con un hombre menos. Se fue expulsado Lavallén. Caña. Se equivocó el Bibi González. Está largo porque no la puede bajar, pero estaba en posición adelantada. Es tiro libre para Huracán. El señor Jiménez, antes de que se ejecute el tiro libre, anuncia que aquí en Tresarroyos se está ganando Boca. Al término del primer tiempo, tres a uno. Con goles de Rodrigo Palacio, igualó Calliano. Y sacaron ventaja Diego Caña y Guglielmi Pietro. A los 43 se fue expulsado Pablo Lavallén en Huracán. Se quedan los jugadores de Huracán de Tresarroyos. No, Dani, dos faltas que no tienen nada que ver. Echan a un jugador. Dos faltas que no... Decime, ¿qué le pedías? Dos faltas que cobra amarillas en cada una. La primera fue la Dimov. Pero no puede ser, dos faltas. Dos faltas que comunen en cualquier partido. Dos amarillas. No se puede jugar al fútbol. ¿Vos creés que está midiendo con distinta ola las sanciones que cobra a Boca y que le cobra Huracán? No sé. ¿Qué se forzó ahí el gol? El gol fue posición adelantada por Poco de Cajiar. Bueno, ¿cómo lo van a remontar ahora? ¿Qué hace otro gol? La palabra de Gancedo. Así resignado, te digo, la última respuesta. Sí, sí, sí. Muy bien, ya se fueron los protagonistas. Todo Huracán o la gran mayoría de los jugadores se le fue encima al árbitro. Seguramente para recriminar algunas jugadas puntuales de este primer tiempo. Lo cierto que Boca está ganando. Está a cuatro puntos ahora de Rosario Central. Se mete en la pelea por el campeonato. Por ahora. Todavía faltan 45 minutos. Está por comenzar el segundo tiempo. ¿Hay cambios en Huracán? Así es. El número dos, Daniel Gómez, por el número 21, Bani Benjoven. En Boca, sin cambios y sin amonestados. Pitazo de Jiménez, para el motoca, para... Julien Mipietro. Gago. Ya están jugando el segundo tiempo en tres arroyos. Infracción de Malagueño. Fue con las piernas hacia adelante sobre el Guli. El saludo de Sebastián Irasoki, que es el padrido de Joaquín Buño, el pequeñín. El pequeñín es de Orensa, 20 kilómetros de tres arroyos. Había un jugador en Boca, Irasoki. Sí, señor. Pero este no tiene nada que ver, ¿eh? De Mar del Plata, ¿no? Sí, señor. Bueno, este Sebastián Irasoki es de Necochea. Ahí nomás. Le manda un saludo a su ahijado. Morel, corriendo, llegando Andesque Calliano. Sacando a Morel. Lo pudo el Vivi González. El Vivi González pasó a la derecha. Sí, armó la línea de cuatro Luis Blanco. Juega un 4-4-1. González pasó a la posición de Mani Benoven. Y Gómez está jugando la posición de Malagueño, y Malagueño en la posición de Lavallén. Claro. Gago, caña. Jugando caña. Tocando Palermo. Otra vez para Gago. La vida viendo para Pablito Álvarez. A la marca puede, pero no puede. Van Dragojevic. Se come el loco. Pablo Álvarez. Se la llevó por delante el Gulli. Gago, que alcanza a tocar antes que el Vivi González. Chocó con el Vivi, le pide disculpas. Las acepta el delantero de Huracán. Jugando Calvo. La intención es de Rodrigo Palacio. Llega para marcar Marcos Dragojevic. Trabó bien abajo para ganarle al Gulli. Nataliquio anticipa Calvo. Hace complicado para Huracán remontarlo, ¿no? Y sí. Pocah tiene que tener la pelota. Manejarla con inteligencia. Bueno, San Lorenzo le ganaba por dos goles y estaba con un nombre menos Huracán. ¿Te acordás? Es cierto. Pablo Álvarez. Lo puede Iván Dragojevic. Está cortando muy bien Imoff. La pide Calliano. Está también el Vivi González. Corta Gago a medias. Le cayó al Pipa Gansedo. Lo va a buscar el Vivi González. Le viene ganando a Calvo. Le ganó también a Nery Cardoso. Jugando con Nataliquio. Pasó Nataliquio. La va a jugar el vikingo para el Vivi. Epa. Lo llevaste por delante. ¡No! 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 ¡Ay, Gallito! No sabés lo bien que ha vivido este cortadito. Mirá vos. Nos vendría a venir a nosotros aquí. Ahí se lo tiro. Ahí se lo tiro. Agárrelo. Lo tenemos soga, Gallito. Bueno. ¡Gago! La va a cambiar para Rodrigo. Acá está Palacio que hizo un gol bárbaro el primero. Va a jugar Rodrigo para Palermo. O el Gulli. Viene para el Gulli. El Gulli. Tapó Dulcic. Lo que era el cuarto y partido liquidado. Es tiro de esquina para Boca. ¡No! ¡No! Lo felicita Ulimín. Pietro Alarquero. Un buen gesto del ex mediocampista de gimnasia que pica muy bien habilitado. Marcó en línea la defensa. Uno de los peores vicios de los defensores, ¿no? Superás a un defensor, superás a todos. Tapó el arquero, claro. Quiere su gol Palermo de cabeza. Le va a pegar Neri Cardoso. Quiere su gol Martín. Acaba Neri. Esquiamu que quería peinar esa pelota pero no pudo. Esquiamu que salta de nuevo. Termina reventando el malagueño. Se la tiene un palito a Álvaro. Se la tiene Rodrigo Palacio. Se la lleva Gómez a la rastra. Toca en Gómez y es córner de nuevo. Y otra vez le va a pegar Neri. O Rodrigo. Ya la pide Caña. Ya la pide Caña. Viene para Dieguito que estaba muy solo. Otra vez para Palacio. Continúa en el área Palermo y también Esquiamu. Gago la va a levantar para Palermo. Hoy un cabezazo para sacar de malagueño. Insiste. Quiere y busca Boca. El cuarto con Caña y el centro. Está Esquiamu. Al tiro de esquina Natalicchio. Es un vikingo de verdad. Sí, sí. Salvo el apellido, ¿no? Va a tener otra posibilidad de Boca con pelota quieta. Neri Cardoso para hacerlo otra vez. Reitero. Quiere su gol Palermo de cabeza. Por eso se está moviendo en el área con la marca de Natalicchio. Belía levantando. Gago no puede esquiar. Y la viene sacando el pibagal cero. Todo Huracán estaba defendiendo. Calvo para devolverla. Palermo que peina. Posición fuera de todo el mundo. Está el goberno. Pero le hay de ventaja porque la tiene Dursic. Claro. Recordamos entonces que Boca juega el domingo a las 4 y 10 de la tarde con Colón. Exactamente. Y luego con Bacil. Esa fecha será el sábado 30 porque el domingo primero de mayo es el día del trabajo. No hay fútbol profesional. Jugando y Moff. La próxima fecha, ¿no? No. La otra. Dentro de dos fines de semana. Daniel Gómez. Esquiabir. Nosotros el domingo estaremos con Almagro River. Claro. Sí, sí. Salvo una decisión de los dirigentes de Almagro. Se va a jugar en José Ingeniero nomás. Si está jugando Boca acá, cómo no va a jugar River en la cancha de Almagro, ¿no? Neri Cardoso. Emerge la figura de Daniel Gómez en el fondo. La pide Calliano. La pide Calliano. Y va Calliano a espaldas de Morel. Se dio cuenta Morel a tiempo. Completando Palito Álvarez. No puede Palermo. Le ganó muy bien Malagueño con mucha fuerza. El Pipa Gacedo. No puede el Pipa con la marca por ahora de Gago. Mucho menos por la de Cañe. Que viene levantando para Gully. Aparece en la pina de Nataliquio. Y Moff. La está cubriendo Pablo Álvarez. Llega para presionar Locagiano. La sacó Pablito Álvarez. Diego Caña. Saltando frente a la marca ahora de Iván Dragojevic. Guglen y Pietro. Está luchando, pero no puede huracán en el medio. Salió rápido Neri Cardoso. Viene para Rodrigo Palacio. Ya lo vio a Palermo. Va Martín. Dulcich esperó que picara la pelota. Menos mal que no llegó la zurdita de Palermo. Si no. No llegó. Es cierto. Palermo que como es un goleador. No te digo que desespera. Pero el equipo hizo tres y todavía no marcó. Pavón es el goleador del campeonato con diez tantos. Hizo dos. ¿Qué tal? Qué momento el de Mariano, ¿no? Y son los pastelitos de dulce de peprillo de la abuela. Tres sargentos. Y el dulce de leche que fabrica la familia. Claro. Ahí a 50 kilómetros de Chacabuco. Rodrigo Palacio. El otro día que hicimos en Estudio Fútbol. El programa especial dedicado a los ciudadanos. El estudiante se vino con varios kilos de dulce de leche y de obsequio. ¿Viste? Daniel Gómez. ¿Usted se llevó a unos cuantos? No, uno solo. Los demás se los comió. Entre Palacios y Recondo se comieron todos. ¿Pero no está dieta usted? Sí, bueno, un rato. Cinco minutos nada más, Russo. ¡Gago! Como otro amigo que conozco de Núñez, ¿vio? Sí. ¡Pablito Álvarez! Que pide 32 ensaladas de fruta. Qué bien que le hizo Pablo, de largo Iván Dragojevic. Viene tocando para Rodrigo Palacio. La apuntó para el Gulli. Se daba vuelta porque llegaba Daniel Gómez. ¡Caña! Lucha con Gansedo. Quiere trabar Gansedo. Le puso bien el cuerpo Pablo Álvarez. Esquiabit. Toca y toca boca. Gago. Tiene facilidad, tiene espacios ahora. Neri Cardoso. Levanta el Gulli. Viene para Rodrigo. El toque para Palermo. Otra vez para Palacio. Llegando la última puntada para sacar. Marco Dragojevic. ¿Pero cuántos toques hubo? Como 10. El lateral ya lo hace Calvo. La tiene Rodrigo Palacio. Levantó el brazo pidiendo el Gulli. También Palermo. La bajó Palermo. Para que saque, para que domine. Y salga ya rápidamente Nataliki. Iván Dragojevic. No puede tener la pelota huracán. Necesita compañía Calliano. Abundanciere. Álvarez. Se vuelve loco Calliano. Dice yo solo, corro. Yo solo posiono. Claro, no se puede. Se ha perdido 3 a 1. Un poquito más. A ver. Qué bien cargo. Lo dejó desairado a Malagueño. Va el Gulli a toda velocidad. Tocando para Neri Cardoso. Cardoso. Palermo. ¡Gol! ¡Gol de Boca! Faltaba el gol del loco. Lo veníamos diciendo. 8 minutos del segundo tiempo. Boca 4. Huracán 1. Si no lo digo ahora, no lo digo nunca más. Y dígalo. Listo el pollo. Pedada. Y Calle para siempre, ¿no? Ahí está la jugada del Gulli. No puede Cardoso. La pelota le queda atrás a Palermo. Que le da de derecha y la pone junto al palo izquierdo de Dulcic. Decíamos del gol de Palermo. Que necesitaba un gol el goleador. Le queda servidita a Palermo. La tranquilidad del loco para festejar. El jugador en actividad con mayor cosecha individual en el fútbol argentino. Martín Palermo. Quinto gol en el torneo. Tercero consecutivo al igual que Palacio. Falta de Calleado sobre Pablo Álvarez. ¿No es falta eso? Para mí sí. O voló Álvarez. No, pues Álvarez. Bueno, ok. ¡Epa! El saludo a Diego de Boedo que está viendo el partido también. Mincha de Boca. Esquiabi jugando con el Gulli. La marca de Natalikio. En complicidad con Iván Dragojevic. El Vivi González que alcanza a peinar la frente a Calvo. Lo estaba esperando Morel para sacarla. Aneri Cardoso para tenerla. Rodrigo Palacio busca su lugar. Corta por ahora a Marco Dragojevic. Al piso va a medias para robar esa pelota al Pipa Gancedo. La devuelve Calvo. Se desespera para que no salga Rodrigo Palacio. Pero no llegó. No, salió. Qué tarde tranquila tenés, Chino. ¿Cuánto hace que no tengas una tarde como esta? Tan tranquila. ¿Qué hizo? Bueno, ya está. El taco del Gulli, Palermo y la zurda. Dulcich. Fue bueno el tiro de Palermo y también buena la respuesta del arquero abajo. Otra vez. Habían ido los tres defensores con el Gulli. Entonces Palermo con el taco quedó libre. Boca hasta ahora tiene 16 goles a favor. Ocho en dos partidos. Y Moff. Recibiendo de Malagueño. La pared con Iván Dragojevic. Y Moff. Otra vez Iván. Amagando frente a la marca de Caña. Está también Palermo. Si contamos el partido contra el Pachuca, tiene 12 en 3. Claro, qué bárbaro, ¿no? El surdazo de Daniel Gómez. Qué buena pelota. Le puse Moff. Vamos a compartir la jugada. Parece adelantado, ¿no? Álvarez. Ahí fue corta Daniel Gómez. Malagueño. El toque para Dulcich. Ejercía presión. Estamos tirando con Gemi Pietro. Terminada esta fecha, van a quedar 30 puntos en juego. Dijimos 27. Son 30 en realidad. Porque van 9 fechas, faltan 10. Dulcich. Recibiendo la pelota Calliano. No llega el Vivi González. Y Kiabi. Huracán de Tres Arroyos. Está ahora a 13 puntos de Instituto, que también está descendiendo. Y a 15 de Almagro. Leni Cardoso. Rodrigo Palacio. Caña que quiere pasar. Recupera el Vivi González, que es segundo a la izquierda. Cansado, pero que no le llevan la pelota al ladrón. El pelotazo de Dulcich. Es Kiabi que le gana Calliano. Son tres de vuelta contra Jeremías. Llegará el Pato Baudalcini para dominar esa pelota. Tiene varias opciones para sacar. Ya eligió Calvo. Está Neri Cardoso esperando y también Gago. Eligió a Gago. Otra vez para Calvo. Ahora sí viene para Neri. Vendrá para Rodrigo Palacio. Ya lo va a buscar a Palermo, me parece. Acá va Rodrigo. El toque para Palermo, que ya se ubicó bien solito en la derecha. Jugando Palermo. La baja el Guli. Falta de Nathalic. Sí, le perdonó la vida a Nathalic. Porque Jiménez sabe que Nathalic está amonestado. Vamos a ver la jugada. Es falta. Mirá que es indirecto Cardoso. Neri se la va a tocar a Morel. Se la va a devolver a Neri. Y este le pegará el arco seguramente al palo izquierdo de Dulcic. A ver si hacen eso. Estaba más atrás de los pasos. Neri, Morel, Neri al palo izquierdo. Y Dulcic que viene salvando a Huracán. Estaba cantada la... Caña. El caño de Caña. Qué ñoca que le echó a Malagueño. Por favor. A los Riquelme ante Yepes. Upa. Ese Dragojevic. ¿Ivan? Sí. Qué bárbaro, ¿no? Vamos a verla de nuevo. El tiro de Cardoso. La respuesta de Dulcic. Va Caña con Iván Dragojevic. Mirá. A los Riquelme a Yepes. Pasaba nomás, ¿eh? Pasaba Caña. Esos lujos que se ven muy de vez en cuando. No, también la cara, ¿no? Sí. Para ejecutar Neri. Para esperar Esquiame. Ahora quiere su gol el flaco. Ya lo hizo Palermo. No, Neri Cardoso. Sacó de cabeza. Palermo. Saque de arco. Ya el único argumento de Huracán es el pelotazo para Calliano. Álvarez. Con ese lujo, con ese sombrero. Se la roba Iván Dragojevic. La tiene Calliano. Amaga Calliano. Cuando se decidió lo había tapado Morel. Gancedo. Llegará Calvo. En sociedad con Morel. Lo va a presionar Calliano. Saca Morel de cualquier manera para Neri Cardoso. La tiró larga Neri. Lo cortó muy bien allá Marcos Dragojevic. Tocando para Calliano. Enganchó bien Jeremia. Llega Calvo. El pipa Gancedo. Posición adelantada. Posición adelantada. Dado el orido Gancedo. Cuando parte el remate de Gancedo. Está a dos metros por lo menos adelantado. Gabriel González. Esta es la jugada de Caña. Fenomenal. El golpe en la mano en la cara de Iván Dragojevic. Sobre Caña. El lujo de Dieguito. Emilio González. ¿Cómo le gusta jugar por el suelo a Pablo Álvarez? ¿No? Está bien. Raspa que te raspa. Está bien. El lateral es para Boca. Pablo Álvarez viene para Caña. Estamos llegando a los 16 minutos del segundo tiempo. Palermo a los 8. Marcó el cuarto. Y bajó la cortina Boca por ahora. Calvo. Rodrigo Palacio. Busca su lugar el Guli. También Palermo. Viene para el Guli. La pisa el Guli. Había tres de Huracán que lo estaban cercando. Entre ellos Nataliquio. Ahora Gancedo. Y ahora el Bibi. La tiró larga el Bibi González. Va a llegar Calvo. Pasó González sin embargo. Se frena frente a la marca de Neri. Lo busca Calleano en el camino Morel. Te digo. Más no puede hacer el Bibi González. Es el conductor. El que desborda. El que lo habilita Calleano. Marca. En cuanto a los lesionados que tiene Boca. Yo te debo el cambio de Huracán. Todavía no se hizo. Y bueno. Pero eso está por hacer. Bueno. Por eso. Cuando lo haga. Se le pedirá. Así es. Rodrigo Palacio. Buscando por abajo Neri. Para sacar a Daniel Gómez. Otra vez para aguantar y querer llevarse. La llanero solitario que es el Bibi González. Le ganó el Pampa Calvo. Gago. Caña. El toque para Morel. Tranquiliza Morel. En posición defensiva. Hace una seña Esquiabi. Ya jugó con Álvarez. Jugará otra vez con Esquiabi. Se viene Paolo. Así es. Paolo Franchi Pane. Se va a ir Gansedo. Gago con este pelotazo en la búsqueda de Rodrigo Palacio. Ya lo está cuerpeando. No lo quiere dejar de vuelta Malagueño. Porque sabe lo peligroso que es Rodrigo. Pasó Rodrigo. Lo tocó abajo. Le cometió infracción Iván Dragojevic. ¿Quién se va a ir? Gansedo. Ahí va Palacio. Que siempre llega un momento antes. Rodilla de Iván Dragojevic. Arriba. Se le espera esta modificación. Gansedo sí. El capitán se va. ¿Qué número tiene Franchi Pane? El número 7, señor. Gracias, Gansedo. Ahí se va Gansedo. Y se viene el colombiano Rentería también. Número 28. Se va acá Edilio Gonzalo Calleano. El centro que viene de Caña. Que se toma la cabeza. Pero dice, ¿a dónde me salió ese centro? Esquiabi. Es lateral. Pero... Este es Palacio. Le tiraron un limoncito, ¿no? Naranjas tan chiquitas no hay. Para algún desprevenido. Claro. Gente acostumbrada al rugby. Tiran cotillón. Está muy bien. Nataliquio. Nataliquio. Calleano que no puede. Se la viene llevando el Eric Cardoso. Cortó Marcos Dragojevic. Nataliquio. Ya está Franchi Pane en la cancha. Viene cortando Caña. Anticipó bien Caña. La devolución de Palermo. Otra vez Nataliquio. Mano. Manito. Pero está bien cobrada la mano de Iván Dragojevic. ¿Qué dice? La tengo pegada al cuerpo. Si tiene intención de tocarla con la mano, es infracción. Por más que la tenga pegada al cuerpo. Ahora está el cambio de Franchi Pane. Franchi Pane me vuelve loco. Gonzalo Neceso estaba rubio, no está morocho. Y bueno, va fluctuando. Va como el otoño. Vio las hojas de los árboles. Los colores. A ver Neri. La tiene el flaco Schiavi. Está desesperado. Viene para Schiavi. Sacó la pelota malagueño. Rolando Schiavi. Le cayó otra vez a Neri Cardoso que la mete. Y Moff. Apenas Pablito Álvarez para tocar. Neri Cardoso para equivocarse. Marcos Dragojevic. Se la vidló, se la robó. Rodrigo Palacio busca la sociedad con Palermo. Viene para el Guli. Fue buena, eh. Triángulo. Y es muy buena la sociedad del Guli con Palermo y Palacio. Franci Pana. Acá está Paolo. Lo está cerrando contra la raya Álvarez. Pega Álvarez. 10 para Huracán, este lateral. Luis Blanco y su asistente, Marcelo Broggi. Iván Calvo que devuelve. Se apura el Bibi González para no dejarla salir. Dominando Robertito González. Encarándolo a Cardoso. Abriendo para Marcos. Ya levantó la cabeza. Lo va a buscar a Calliano. Por arriba primero el fiel costeado. El Guli la marca de Natalikio. Le cayó Iván Dragojevic. Por abajo Calliano. Toca para Franci Pane. Que jugó para el hombre invisible. ¡Viva! 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 Marcos Dragojevic. Marcos Dragojevic. Palermo. Jugando Palermo. Marcos Dragojevic. Natalikio. Iván Dragojevic. Se dio cuenta Calliano para ganar. Recupera Iván Dragojevic. No puede Natalikio. Le ganó Calliano de nuevo. ¿Cuántas imprecisiones tiene Huracán? La saca a Neri. Que solito está Rodrigo. Se ubica en el área Calliano. También el Guli. Palermo está atrás. Le ganó muy bien Marcos Dragojevic. Franci Pane. Va a ingresar Rentería en Huracán. La tercera modificación. Se va a ir Marcos Dragojevic. Este con Rodallega. Es un campeonato espectacular. No, pero este no es el mismo. No, este es un Julio César Rentería. No, este era el mismo. No, ese es Guason Rentería. No, no. ¿Y Rodallega al final a dónde va a ir? ¿Se sabe? Yo no tengo información. Vende artesanías ahí en la cancha. No, no, lo que digan de Europa. No sé, no sé. ¿Cómo vende artesanías de la Llega? Llame a Colombia y pregunte. ¿Qué quiere que le diga? Caña. Gago. Jugando Fernando. Molesto el técnico de Huracán de Tres Arroyos. Balagueño. Bastante molesto. ¿No? Sí. Con el rendimiento de algunos jugadores de su equipo. Rentería, ¿de qué se desempeña? Es media punta. Media punta, ok. Y se va a ir. El número 28. Ingresa a Nuracán de Tres Arroyos. Pero se va a Imoff. No se va a Marco Dragos. Me lo cambiaste, Marcelito. Le pregunté el cambio a Brochi y me dijo se va a Marco Dragos. Bueno, se va a Imoff. Quizá cambió a último momento. Claro. Capaz. Hay un botón que se cayó por ahí también, ¿eh? Sí, sí, sí. Daniel Gómez. El rebote en Rodrigo Palacio. 22 minutos ya tenemos del segundo tiempo. Esto se terminó en los 8 minutos del segundo tiempo. Claro. Bueno, el primero. Para mí estaba terminado al término del primer tiempo. El partido ya con la expulsión de Lavallén fue la... La gotita, la frutilla del postre para Boca, ¿no? Falta de calvo sobre el Bumi González. Sí. Va a ingresar en Boca el número 18, Matías Donet. ¿Cuánto juega Boca por la Copa? En un 27 de abril frente al Sporting Cristal en Montero. Va a dejar la cancha en el equipo de Benítez. El número 23. Andrés Guglielmin Pietro ingresa entonces con el 18. Y es la hora de jugar para Matías Donet. Buen partido del Gulli. Estas lesiones tuvo Matías Donet. Sí. Se lo postergaron. Cuando tenía buen presente en Boca, ¿no? El torneo pasado. Sí. Y ahora también lo va a utilizar como enlace, como organizador Benítez. Vamos a ver cómo le va. Amagando Rentería. Quiere pasar Rentería. No puede con Pablo Álvarez que clausuró su lateral. Caña. La devolución para Pablo Álvarez. Sale jugando Boca y tocando. Matías Donet. Primera intervención de Donet. Caña. Otra vez para Álvarez. Mariana cumple 25 años, Donet. Caña. Levanta el brazo pidiendo Palermo en el anillo central. Prefiere meter el pelotazo para Donet. Cortando muy bien ahora y sacando la pelota. Marcos Dragojevic que se vino a jugar de número 3. Marcos Dragojevic que se vino para este lado. Morel que cierra y le gana Calleano. Es muy zurdo Morel. Pero yo le pongo de esta manera con la derecha. La devolución de Franci pare. Amaga Rentería. El centro para Natalico que quería peinar esa pelota. Parece Schiobi. Y se la deja el pato a Bondoncieri. No perdió tiempo. No se movió de la izquierda Rodrigo Palacio en el segundo tiempo. No, se quedó ahí. Malagueño quedó lesionado Palacio. Fue muy dolorido. Sí, sí. No louren más. ¡Gracias! 露ир es una palacía. Fue muy dolorido. Fue muy dolorido. Fue muy dolorido. ¡Estar! 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 recuperado Rodrigo Palacio arriba va a salir de la cancha y entrará en un momento más choca con la pierna del jugador de Huracán de Tres Arroyos fuerte golpe lo arrastró y todo enseguida después de este partido se viene 48 horas con Gastón Recondo hasta las 10 de la noche Morel, Nery Cardoso ya está en la cancha de nuevo Rodrigo Palacio está esperando Caña el toque viene para Diego de Matías Donet Gago, Palermo ya levantó para Rodrigo Palacio lo tiene atrás a Matías Donet viene rechazando primero esa pelota Daniel Gómez la recupera Matías Donet se adelanta Calvo es un monólogo de Boca sí, claro le falta profundidad en los últimos minutos a Boca la perdió Nery Cardoso sale jugando a toda velocidad está esperando Calliano la velocidad de González Gago desde atrás y a la pelota como simula González Caña Donet Pablo Álvarez el toque para Caña jugando para Rodrigo Palacio otra vez para Caña Palacio está ganando Boca 4 a 1 3 arroyos bien por Matías Donet buscando el hueco para filtrarse se hierra y saca Malagueño en la búsqueda de rentería Pablo Álvarez con la manita se la llevaba el colombiano Caña Nery Cardoso se vino hacia el medio la proyección de Calvo otra vez para Nery va a buscar la devolución Calvo le ganó al Bibi González prepara el centro van a saber para quién un amigo que tenía de atrás claro un pariente de Tena Popular Dulcich esquiado Gago en la búsqueda del capitán Caña otra vez para Gago pelota campo los goles el partido todo es Boca que se pone ahora a 4 de central con 16 puntos y a 3 de River y a 3 de Racing y a 2 de Vélez y a 2 de Estudiantes que campeonato teníamos la gente aplaude socarronamente a Clavio Rouco porque cobró una posición adelantada Boca se lo toman de otra manera claro como decía mi abuela a la Chacota o para la Chacota Pablo Álvarez Rolando Esquiabi aparece Marcos Dragojevic la pone para Rentería le viene ganando a Esquiabi el pato Abondancira abortando todo intento y para sacar de esta manera en la busca de Neri Cardoso lo tiene también a Rodrigo Palacio ya le ganó la posición y se queda con la pelota Daniel Gómez la captura en el medio Iván Dragojevic al piso fue Gago tocó Donet Caña Palermo Donet otra vez para Palermo Marco Dragojevic le pegó muy mal Dulcich pero la sacó de cualquier manera por eso sacará boca con Gimnasia en la plata y después viene a esta cancha Independiente Esquiabi Matías Donet no está desubicado Calvo para nada aparece Rodrigo Palacio primero la zurda de Daniel Gómez y ahora el Vivi González que aparece por todos lados Francis Pane que ha hecho poco desde que ingresó se frena Paolo Walter y sigue haciendo se viene Marcelo Delgado en boca ¿saltrá Rodrigo para que lo aplaudan? es muy probable no sé si para que lo aplaudan pero va a salir Rodrigo y si ¿no? Pablo Álvarez ingresamos en los últimos 15 minutos Palermo la tiró de primera para Rodrigo Palacio va a buscar Palermo se acomoda Palermo a colocar Martín le sacaste pelusa al travesallo y fue bueno el intento el pase de Palacio como conductor ahora Palermo la picó por arriba de Dulcich que fue cerca la pelota va el cambio se produce la variante en boca entonces escuchamos los aplausos de todo el estadio para Rodrigo Palacio que deja la cancha ingresa entonces en boca con el 16 Marcelo Delgado Jeremia a ver si puede con Calvo acá está Calliano el autor del gol de Huracán la viene sacando para Roberto González ya la domina el Bibi Marcos Dragojevic llegó primero Palermo le quedó Iván acaba Iván se acomoda Iván rebota en Esquiab y remate el rebote le cae a Nataliquio la va a jugar Nataliquio en Rentería volvió a salir de la posición adelantada más adelantado que el Pedro de Mendoza estaba en Medellín la tranquilidad la satisfacción por el deber cumplido de Rodrigo Palacio querido por su gente hizo un gol hizo un par de jugadas muy buenas ya está y además tiene hielo sobre su pierna izquierda producto de aquí el golpe no va a decir claro posición adelantada del peado los aplausos de nuevo la platea para Rook como trepó Vélez en la tabla acumulada en la general con la victoria ¿cómo tenés la tabla acumulada Rusito? mira tengo River 52 puntos Vélez el mismo puntaje con 50 está central y después con 49 puntos Newell Solvay de Rosario ¿qué campaña la de Newell? sí a pesar de que hoy perdió 48 estudiantes de la plata y con esta victoria Boca se va a 42 pero en el medio de todos está Racing también ¿no? sí, sí creo que tiene 45 Racing Racing tiene 45 puntos los equipos que están peleando que están lejos no se me olvida de Racing lo tenía acá notado lo que pasa es que iba paso a paso paso a paso justamente digo hay un par de equipos importantes que están lejos ¿no? son San Lorenzo e Independiente sí y Colón con la victoria se fue a 41 puntos están lejos ¿no? pero gran campaña la que está cumpliendo el Tata Martino y su equipo pero está a 6 puntos de central Colón ahora Alejandro cuando termine este torneo a Independiente se le va a una muy buena campaña claro la campaña 61 puntos 61 puntos el lateral es para Huracán Caña que no va a poder llegar a esa pelota Iván Dragojevic Rentería ya observó dónde está ubicado Calleano y también el Bibi González que viene picando se equivocó en la entrega aparece en la pierna derecha de Schiavi y a correr ahora porque Nery Cardoso ya lo buscó al chelo y va Matías Donetti y Palermo lo van a ver a Palermo está habilitado Palermo estabas habilitado Martín te lo perdiste más que te lo perdiste te lo recontra Morfaje pensó que estaba adelantado Palermo pero si yo le dije que estaba habilitado sí pero no te escuchó mira se le va la pelota increíblemente y después mira el juez de línea sí se va a venir en Boca el número 5 Raúl Alfredo Casini para que la pelota lo hago no sé si para tanto vamos a ver quién sale Abondansieri en realidad cualquiera que salga de Boca lo aplaude Marcos Dragojevic Iván Natalicio viene para Malagueño se frena Malagueño levanta la cabeza veremos a quién quiere ubicar a quién querés ubicar a ver la rentería ya tocó el morocho Dragojevic se juntaron los dos Iván y Marcos rentería ante la presión de Álvarez se te fue Daniel viene últimos 10 minutos el chelo jugó para Calvo otra vez para el chelo le va a ganar en velocidad Daniel Gómez veremos si puede buscarlo a Palermo rememorando viejas épocas no, no pudo estaba adelantado Calliano Calliano que volvía Morel que la baja los aplausos van a ser para Caña en Boca bueno listando esa pelota Neri Cardoso ahí se va a producir la variante deja la cancha el capitán de Boca número 8 Diego Caña para que ingrese el 5 Raúl Alfredo Cassini que además ahora es el capitán de Boca ya está Cassini en la cancha ya se fue Diego Caña la vieja elegía una extranjera de Boca Delgado Cassini Caña dominando Raúl Alfredo observa Palermo mete la diagonal cruzando Matías Donet le cae primero a Neri Cardoso ahora si viene para el Chelo la movió bien Boca va el Chelo para sacar el centro mira quién llegó el mismo González que ha hecho un esfuerzo bárbaro en el partido está calambrado y si ha corrido todo últimos 14 minutos sin descuento ¿sabían? no pero nos enteramos ahora eso viene en recordarlo perdón van 35 y fracción perdón es verdad 10 los 14 los 3 de descuento para ejecutar Matías Donet y sigue yendo es cabezón es que había van 4 a 1 y quiere el gol levantando sacando en el primer palo esa pelota muy bien ahora Marcos Dragojevic insiste Boca el pelotazo de Neri Cardoso venía para Matías Donet que limpita se la sabe van Dragojevic jugando Iván rentería no lo deja respirar Pavo Álvarez agafó bien el colombiano lo miró a Calliano ya lo va a cruzar Esquiab es para Huracán es para Huracán el mismo rentería esperando que lleguen malagueño Iván Dragojevic espera el rebote fuera del área también el mismo González por el segundo palo está Daniel Gómez gire el descuento Huracán veremos si acierta la cabecita rentería sacó Casini otra vez rentería hasta que aprenda otro centro más rentería Esquiab y viene la contra con Neri buscando la Matías Donet por allá está el chilo delgado por el medio Palermo a ver que elegís Matías el toque viene para Palermo picó tarde y domina Dulcich la carencia mía Francipane no ha tocado la pelota dos veces bueno Marcos rentería Maradiño después del lateral Roberto González no lo deja respirar y ya está arriba del calvo cerrando las piernas a tiempo venía el caño es lateral para Huracán va a ganar Boca en tres arroyos se pone a cuatro puntos de Rosario Central que es el único puntero Casini que entraba y gana Cardoso que la tira larga para el chelo son dos contra dos Palermo está solito por la derecha si gana si desborda el chelo está el quinto acá va el chelo lo busca Palermo Natalic y también a Dulcich no la pudieron terminar bien si no cantaba cocinero si Calliano está adelantado hoy día tardaba mucho en volver Calliano correcto el asistente Cago Casini Denny Cardoso Boca vos sabés que Boca consigue su cuarto triunfo como visitante empató un partido y perdió nueve en esa condición en la temporada le ganó a Gimnasia a Olimpo y a Quilmes había marcado en los últimos diez partidos como visitantes dos goles Boca metió cuatro en un solo partido jugando Matías Donet acá va Casini la pone para Palermo qué fuerte le entró Marcos Dragojevich a Casini sin pelota lo levantó por el aire no sabés con quién se mete Marcos le tomó la chapa era Iván no Marcos perdón Calliano pasó Calliano lo persigue Nery Cardoso alcanza a persiguiar esa pelota el Bibi González jugando por abajo para Paolo Francipane acá lo tenés Fabri Francipane acá juega Paolo Iván Dragojevich juega para Marcos ya lo vio a Rentería es que había antes para meter el pelotazo Raúl Alfredo Casini para bajarle a Palermo está habilitado seguro el asistente jugará con el chelo delgado llega Natalí que alcanza a tocar el chelo otra vez Palermo que bien que la cambió para Matías Donet que aparece solito se le abrió mucho la pelota el chelo sigue en el área también Palermo lo van a buscar a Palermo saca primero Malagueño y Casini que la colgó con la rosa la pelota mirá como te la guardaste no te vio nadie ponéle arriba de la moto ya que tené la remera Dulcic habló está vivo el planteísta que está debajo nuestro bueno estaba un poco malgado sí Calliano Palermo después de haber olgado su gol se quedó más tranquilo porque es el primer gol como visitante claro que volvió de que regresó a Branca claro hubo un gol de Cangele y el tanto convertido en una cancha de gimnasia que hizo Caña los dos goles en los últimos 10 partidos claro Natalicio Francis Pane se lo llevó se lo llevó puesto le cometió infracción Gago estilo libre para Huracán el saludo también a Kike de la Plata el veterano medio de los Tilos que apoyó su try ayer no se le cayó la pelota y bien pudo lograr el try en la victoria de los Tilos que ganó su primer partido después de haber sido claramente superado por Pucará que lo derrotó en la fecha inicial yo no podía dormir si no me enteraba de esto y bueno a Kike no se le cayó la pelota como sigue el rugby estaba esperando esa información importantísimo Francis Pane jugó Paolo Natalicio le cae Iván Dragojevic ya estamos en 41 y medio se dio un pasadito por tres arroyos boca mañana tenemos un partido bárbaro de la B nacional Eduardo si señor a partir de las 9 y media de la noche en Parque de los Patricios Huracán ante el puntero el equipo Fugenio y con el debut de Antonio Mohamed como entrenador del globo así es pero no puede ingresar a la cancha claro no está revalidado su título como técnico que bueno él estudió en México es por eso que está haciendo los trámites ya le usa más la vincha si Huracán gana lo alcanza Gimnasia Jujenio en la tabla general si se pone un punto a un punto a un punto ok digo no usa más vincha cadenitas pulseritas color flúor no no citó a todos los hinchas de Huracán para que mañana vayan en masa al Ducó y está bien tiene que ir la gente de Huracán tiene que acompañar al equipo que está haciendo con muchos chicos una muy buena campaña quedó dolorido Cardoso en la pierna derecha Gago Calvo recibiendo el chelo otra vez Gago la pone el chelo para Palermo Dulcic otra vez cerquita estaba el loco saca a Dulcic devuelve Schiavi Calvo Morel Gago otra vez para Morel falta poco para que pinte Jiménez el final del partido victoria de Boca en tres arroyos 4 a 1 ya vino el lateral no perdió tiempo la sacó Doné para el chelo la va a buscar también Palermo o cierra Marcos Dragovich se multiplican los defensores de Huracán para defender este resultado digamos perdón seamos claros para no recibir más goles Tranjipane lo hizo pasar del lago el Eric Cardoso lo busca Jeremia Calliano ahora o nunca Jeremia Zurda Calliano gol 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 el Huracán ahora o nunca fue ahora no más 44 minutos otra vez Calliano el segundo para Huracán ganabocas 4 a 2 ahí está el zurdazo de Calliano cruzado no llega a Bondancieri el premio para este delantero que está préstamo independiente que ya lleva 14 goles ¿no? sí con estos dos que hizo hoy sí por supuesto el sexto en el campeonato claro el sexto en el campeonato solo contra el mundo 14 goles como lo necesitaría independiente ¿no? Jeremia Calliano lo grita y está muy bien 6 goles ¿qué le parece? ya con cartuchos adicionales ya no tenemos hemos recargado los viejos he sacado algunos con telaraña ¿qué dice? los tenía en el cajón el chelo la dejó Matías Donet viene para Cassini la viene jugando para Neri toca de primera para Gago va a abrir para el chelo prepara el cañón de derecha al chelo si es que se acomoda acaba el chelo ¿vieron? que le pegó al arco si lo conocería ahí te tiro de esquina se van a jugar 3 minutos más Neri Cardoso para el tiro de esquina al primer palo va a buscar solito para cabezar esa pelota a Gago le quedó al chelo el arco entre ceja y ceja es un asesino si quiere su gol también delgado contentos los hinchas de Boca Miguel Franco en Cipolletti Roberto Narváez en Alta Italia los hinchas de Boca que festejan en todo el país esta resurrección del equipo en los últimos partidos Franci Pane Iván Dragojevic ¿le pusieron en la chapa ya? todavía no ¿no? pasó el Bibi González se está marcando Neri Cardoso se la robó el Bibi la espera cayó en el área nuevo lo tocaron de atrás sigue el Bibi sigue el Bibi y va a perder con Morel sí pero ha sido el mejor jugador de Huracán de Tres Arroyos Gabriel González uno de los mejores de la cancha entre Gabriel González y Palacio y sí mirá dos contra uno solo Palermo el esfuerzo para llegar de Malagueño Malagueño ganó varios mano a mano Daniel Gómez le picó la pelota al chelo delgado sacando de esta manera Rentería que no llega Morel que la baja tocando Cassini jugando Pablito Álvarez aparece Marcos Dragojevic Natalikio fue digno te digo lo de Huracán el toque que viene de América ganoso para el chelo en posición fuera de juego es lo que está grande 32 goles buena cosecha la novena fecha la posición parece habilitado ¿no? bueno parece pero cobrado Neni Cassini allí lo vemos al chelo delgado jugando Matías Donet otra vez para Neni Cardoso la va a picar para la llegada de Gago la bajó muy bien para Cassini como lo atendieron a Cassini lo tiene y querés que te diga otra vez fue el número 5 otra vez es la segunda le dice Cassini Iván Dragojevic es la segunda vez que lo atiende sin pelota Cassiano lo señaló con el dedo Cassini sí la segunda vez le dijo otra vez debe haber quedado algún saldo del partido jugando la bombonera primero lo lustró y ahora lo cepilló Franci Pane avaga Paolo juega Paolo así va para marcar a Gago Iván Dragojevic le cayó al Bibi González lo viene buscando a Cassiano y domina el Pato va a ganar Boca en tres arroyos jugando Donet a ver el chelo se acelera si le ganan velocidad a Marcos Dragojevic si lo ve a Palermo si lo ubica Neri o primero a Matías Donet pasa Matías apunta Matías Palermo lo tiene atrás a Neri no se hace egoísta Neri lo tiene de frente a Gago pegarle al arco Gago muchachos ¿cuándo le van a pegar al arco? la mueven y mueven el chelo y el centro Matías Donet y el saque de arco y no hay más tiempo el señor Jiménez de correcto arbitraje aquí en tres arroyos se anuncia que ha ganado Boca se pone a cuatro puntos de Rosario Central el único puntero del campeonato le ganó cuatro a dos a Huracán con goles de Rodrigo Palacio la figura del partido Caña Guglenby Pietro y Palermo los dos de Huracán Calliano quedó con diez Huracán esponsado Lavallén en el primer tiempo diferencia clara entre un equipo y otro merecimientos claritos para la victoria de Boca que tuvo a Palacio en su mejor jugador Huracán hizo lo que pudo sus propias fallas más allá del entusiasmo que puso el equipo local le permitieron a Boca ganar claramente en el primer tiempo y después sí establecer la superioridad individual y colectiva Boca sigue luchando en los dos frentes tranquilo en la copa feliz por estos buenos resultados en el campeonato bueno vamos a ver porque está saludando a sus compañeros Rodrigo dice que hablamos después pero Rodrigo un minuto bueno listo ahí está a ver el pato a ver bueno Gulli bueno que a poco están encontrando me parece no solo los resultados sino el equipo creo que estamos jugando bien se está creando muchísimas opciones de gol se está jugando bien y bueno por suerte estamos de a poco creciendo también en la tabla y además no fue la mejor versión de Boca pero le sobró sí aparte una cancha muy difícil para jugar lindo acá la verdad que no no es fácil el terreno fue bastante difícil así que bueno pero estamos contentos por el triunfo y creo que también jugamos bastante bien ¿y en qué mejoraron en la tranquilidad en el control del fútbol? sí creo que llegamos mucho más claro al arco se crean muchísimas opciones de gol y bueno se juega mucho mejor además estás muy conforme muy cómodo en tu nueva posición en esta posición sí lo que pasa cuando el equipo juega bien jugar ahí se hace mucho más fácil chavroso chavroso la palabra duro de los protagonistas Andrés Guglielmi Pietro autor del tercer gol de Boca hubo actuaciones de buen nivel en Boca pero bastante parejitos sí no hubo actuaciones sobresalientes de nadie creo que el trabajo de Palacio en Boca sobre todo en el primer tiempo sí el Gulli justamente hizo un buen partido y el Bibi González y Calliano en Huracán claro es cierto hay que jugar por esta zona digo Bahía Blanca Tres Arroyos te vas bien a vos sí bueno el equipo también entre todo ganamos esos partidos que hice goles igualmente también hice alguno en la monera también últimamente es cierto hablaba recién con el Gulli ¿en qué mejoraron? ¿por qué Boca está mejor? nos tranquilizamos por ahí con el triunfo de Pachuca que rendimos en buena forma y eso nos tranquilizó hacemos lo que nos pide el técnico que es tocar rápido no tener mucho la pelota uno o dos toques como máximo y bueno el buen juego los resultados las goleadas te van dando confianza sobre todo ganar estos partidos que por más que sea un rival que está peleando por el descenso y demás son los partidos que hay que ganar sí, sí era un partido complicado no pensamos que iba a ser fácil y bueno íbamos 2 a 1 ganando y después de la expulsión creo que se simplificó todo hoy jugar con un hombre de demás es bastante diferencia por ahí ¿y ahora qué? porque digo está central que no se escapa también los del pelotón que lo siguen a central hay que seguir hay que seguir trabajando de la misma manera encontramos un buen juego hay que tratar de seguir haciéndolo en los partidos que vienen y bueno seguir peleando ya no se habla más de la rotación de los más grandes de los jóvenes bueno no hay copa ahora y siempre que ganás hay siempre tranquilidad vamos a ver cuando empiece la copa que decide el técnico que creo que las rotaciones eran más que nada por eso para no cargar a los jugadores pero bueno estamos contentos estamos bien y ya te digo tenemos que seguir trabajando para decir de la misma manera chau Diego gracias chau no hay copa y además los resultados ayudan cuando se gana todo está bien chau chau Gracias por ver el video